¿Quién es Arturo Herrera? ¿Qué significa todo este cambio que se dio? Mira, Arturo Herrera es un servidor público muy joven. Él estudió la licenciatura y la maestría en economía. Es originario de aquí del estado de Hidalgo, concretamente de Actopan. De hecho, eso ha dado origen a que nuestro compañero periodista José Sandoval ahora ha bautizado esto como el Shimbo Power, en virtud a la influencia que logra Arturo Herrera ahora en el gabinete presidencial. Es el segundo funcionario más importante del gabinete después de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y pues Arturo Herrera ha sido alguien que ya durante muchos años ha colaborado cerca de la ahora presidente de la República. Como recordarás, fue secretario de Finanzas en la administración del gobierno de la Ciudad de México cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Y pues es un gesto de mucha confianza que ayer, cuando el gobierno de la República vivía una crisis en el gabinete con la renuncia de Carlos Urzúa, pues el presidente haya designado... Sí, casi una hora después. Sí, mira, me parece que era un nombramiento natural. Arturo Herrera, pues, ocupaba ya la subsecretaría de Hacienda. Entonces, como lo dijo el presidente, prácticamente viene siendo un ascenso. Pero siento que no es nada más un ascenso, es un reconocimiento a la capacidad del funcionario. Quiero decirte que si lo hace bien, pues es muy probable que en algún momento pueda lograr alguna postulación. Desde que Arturo Herrera se desempeñaba como subsecretario, pues ya había quien lo veía como candidato natural al gobierno del estado de Hidalgo. Pero pues en esos niveles ya se piensa todavía mucho más arriba, ¿no? Quiero recordar que en 1976 de la Secretaría de Hacienda salió el candidato presidencial, José López Portillo. Qué buen dato. En el 2018, bueno, pues José Antonio Mil, que había estado en la Secretaría de Hacienda, fue candidato presidencial. Entonces, pues está en la plataforma natural Arturo Herrera. Yo espero que lo haga muy bien. Méritos los tiene. Méritos los tiene, capacidad también. Oficio político. Oficio político, tal vez todavía no tenga el suficiente callo, como se dice. Pero no dudo de que es un joven que aprende rápido. Yo espero que lo haga muy bien, porque si lo hace bien, nuestra economía se va a fortalecer mucho en el país y porque eso lo proyectaría hacia otros niveles. Vamos a ver hasta dónde llega el Shimbo Power. Shimbo Power, diría Pepe Sandovala, que le damos un saludo. ¿Qué significa la salida de Carlos Urshua? 14 funcionarios, 2 secretarios, 2 subsecretarios. ¿Hay crisis en el gabinete? Yo creo que es una crisis muy severa en el gabinete presidencial. Es la segunda secretaría que se queda sin titular en menos de siete meses. Recordemos que la exsecretaria Josefa renunció a la Secretaría del Medio Ambiente, aunque fue por otras razones. Pero finalmente se fue. Se han ido funcionarios muy importantes, como Germán Martínez Cázares. Y ha habido renuncias, lo mismo, en la Comisión Reguladora de Energía, que en la subprocuraduría especializada en la delincuencia organizada. Y así son 14 funcionarios, todos de un nivel importante. Entonces sí, resulta innegable que se trata de una crisis en el gabinete. ¿Y qué opinión te merece esta carta, dura carta, que envió Urshua al presidente López Obrador? Bueno, yo creo que está revelando situaciones muy graves. Hay un conflicto de intereses dentro del gabinete. Deja ver que hay funcionarios muy influyentes que quieren meter la mano en otras dependencias, aunque no dice quiénes son. Yo entiendo que vienen desde el Congreso. Hay que ver cómo actúan algunos senadores, algunos diputados federales, metiendo su cuchara en donde no deben. Y además deja ver también que ha habido imposiciones de funcionarios, algunos sin capacidad o conocimiento de Hacienda. Creo que es muy grave lo que él revela y muy, muy duro. Así como lo fue también la carta de Germán Martínez en algún momento. Así es, ya lleva dos cartas de este tipo. Así es. Sentido. Y pues un hidalguense también está siendo investigado. Sí, Nadia, fíjate que ha trascendido que la Fiscalía General de la República maneja una investigación surgida a partir ahorita del conflicto que hay en la Policía Federal. Entonces se está investigando una adquisición que realizó la Policía Federal el 23 de diciembre de 2015 de un programa, un sistema denominado Rafael. Es un programa que se le adquirió a una empresa que tiene sede en Tel Aviv, en Israel, con una inversión de 133 millones de dólares. Se trata de un contrato multianual, supuestamente con muchísimas inconsistencias legales. No quiero calificarlas de irregularidades porque eso tiene que determinarlo la autoridad, pero sí con inconsistencias legales. Y este programa se adquirió para servicio en la División de Inteligencia de la Policía Federal, que estaba a cargo de un hidalguense, también Canales Mena, que tú lo recordarás, fue Secretario de Seguridad Pública aquí en el estado de Hidalgo. Un nombre polémico en ese sentido y pues habrá que ver hasta dónde llega la responsabilidad de él y de la Secretaría General de la Policía Federal, que en aquel entonces fue la responsable de contratos, licitaciones y el manejo de los recursos públicos. Veremos a dónde llevan las investigaciones. Así es, Nadia. Y en el PRI, pues, sin mucho ruido, al parecer no hubo tanto estruendo, pero hay nueva dirigencia municipal en Pachuca. Sí, Nadia. Asumieron la presidencia y la Secretaría General del PRI municipal de Pachuca sin, como dices tú, sin mucho ruido, pero también sin ningún rasgo de democracia interna. El empresario Sergio Baños Rubio y la exregidora Adriana Flores Torres, que tendrán la responsabilidad, pues, de tratar de revivir al PRI, lo cual no será muy sencillo. Creo que la gente tiene muy presente en su memoria el pésimo gobierno que realizó el último expresidente municipal PRIista, el Ezar García Sánchez. Basta con caminar por ahí por el reloj monumental para ver que está la plaza como si fuera un patio de cárcel. Este, feo, descuidado, maltratado, y como eso lo vive la gente todos los días, pues, siente un rechazo natural hacia el PRIismo. Todos los días la gente es víctima de los abusos de Moby Park, por ejemplo, la empresa administradora de los parquímetros, y contra eso tendrá que remar el PRI. Tienen la ventaja de que, obviamente, el gobierno municipal actual, pues, ha mostrado una ausencia total de autoridad. Morena, que mucha gente considera muy bien posicionado, tampoco está muy bien en Pachuca, digo, el regidor Nabor Rojas, que debo decir es mi amigo, pues, no ha podido cumplir la promesa de echar abajo el contrato de los parquímetros. Entonces, como nadie le cumple a los pachuqueños, la tienen muy difícil el PRI, pero no la tienen más fácil los otros. O sea, creo que tiene una ventaja Sergio Baños, es un hombre trabajador, es un hombre joven, conoce la ciudad, siempre ha sido de aquí. Con su negocio aquí en Pachuca. Sus negocios, ha demostrado que él confía en el desarrollo de Pachuca, y eso puede ser una ventaja para él. En el caso de Adriana, bueno, pues, ella tiene muchos más vínculos con Tulancingo que con Pachuca, pero yo he conocido a muy pocos PRIistas trabajadores, muy, muy poquitos, y Adriana es una de ellas. Sí, así es, Adriana, Adriana Flores. Flores Torres. Flores Torres, Adriana Torres, también, este, ambos muy activos en redes sociales, así que le estaremos dando seguimiento a esta nueva dirigencia municipal del PRI. Juez, rápidamente tus redes sociales para que la gente dé seguimiento. Bueno, a mí me encuentran a través de la estructura de redes del Semanario Avanzando en Hidalgo. Nos encuentran como A-U-V-A-N-H-G-O, Avanz Hidalgo, en Facebook, Twitter e Instagram. Un placer tenerte aquí en cabina a media semana. Gracias, Javier. Gracias, Nath. Vamos a una pausa. Gracias, Nath. Gracias, Nath.